¿Cómo estás? Yo soy el peor aliado de mi barbero. Porque tenía como un mes que no me cortaba la cabeza. ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, preocupado por ese tema que acabas de tocar, interesado, porque lo que tenemos hijos latinos en Estados Unidos, estudiando, inocentes, nos enfrentamos a un tipo de violencia bien. No vamos a decir que en Venezuela no hay violencia, ni en Latinoamérica no hay violencia, pero es una violencia distinta. Una violencia, hay una cultura con la que vamos a tener que luchar y es bien complejo, es bien, bien, bien complejo. Así que cuando vimos ese video ayer también nos quedamos sorprendidos de que de nuevo pasara lo que ya habíamos publicado, lado, lado, hace nada. Y Texas, wow, es duro, es duro, es duro. Pero, como dices tú, pasando la página, refrescando un poco, aunque vamos a seguir pendientes de ese caso de la señora y de su hija y de la violencia en los colegios, vamos a hablar de el poco tiempo que nos queda, de un poco de lo que ha sido, lo que han titulado, lo que ha sido más viral, y luego vamos a hablar de por lo menos una película, que podemos, o quizás dos, de las que están nominadas al Oscar. Quiero que las vean todas. Bueno, ya saben que están, si no vean, en el frente, Almas en Pena, Avatar. Ajá, ya vamos para eso. Pero luego hablamos de eso. Exacto, toda la vez, en todas partes, Star, Top Gun y el triángulo de la tristeza que la vi en la madrugada y ellas hablan, que no la he visto, pero la voy a ver. Y Favelman, que no lo nombré, pero ahí está. Primero, lo más viral de la semana fueron los inmigrantes pidiendo que les paguen la casa y la comida en Nueva York. Pero eso no es tu área. Pero eso fue lo más viral. Eso no es tu área. No, pero hace un solo comentario, porque hay gente que los critica muy feo. Yo les voy a decir, muchachos, por favor, sigan adelante, sigan adelante, sigan con eso. Claro, porque eso es lo que todos queremos en realidad. Por lo menos aquí en Los Ángeles es súper complejo tratar de mantenerse, pagar la casa. Si nos mantiene el gobierno americano sería maravilloso todo. Claro. ¿Verdad? Claro, claro. Voy a anotar ahí en ese grupo, me avisan, le voy a dar mi teléfono para que vivamos todos juntos el sueño americano, porque eso no puede ser así. Ojalá pudiera, ojalá fuera así, ¿eh? Pero yo pienso que ellos llegaron engañados a este país pensando que era así la cosa, pero no es así. Bueno, Shakira y Karol G suspendieron el lanzamiento del tema en la fecha de cumpleaños, el día de cumpleaños de, ¿cómo se llaman? Y era Piqué, eso importante, viene por ahí y ha sido titular y ha estado... Te entiendo, ya va. ¿Quién sorprendió qué? Karol G y Shakira van a lanzar un nuevo tema, que va a estar relacionado con el corazón, parece. Eso se dice, eso se cree, y lo iban a lanzar el día del cumpleaños de Piqué, pero... Que es el mismo día del cumpleaños de Shakira. Lo iban a lanzar, pero no lo lanzaron. No lo lanzaron, ok. Ahí quedó, ok. Pero vamos a estar pendientes de esa canción, de eso es muy buena. Marc, Anthony y Maluma estrenaron una salsa. Sí, eso sí, la escuché, la escuché ayer. Bueno, la fórmula se llama, ¿no? La fórmula muy buena. Ok. Excelente. Ok, y el video de JLo probando la copa de Ben Affleck fue súper viral. No, no lo vi. No, ya va. Una copa, ajá. ¿Qué hizo Jennifer? Como ustedes saben, Jennifer Lopez acaba de estrenar una película de boda. En el video, en el video, en el video con Josh Duman, y en medio de las premieres, estaba Ben Affleck tomándose una copa de vino, y ella vino y la tomó la copa, probó si tenía alcohol, se lo quedó bien de una manera extraña, y eso apareció en todos los medios de comunicación, portales, redes sociales. Este, porque, bueno, como tú sabes, Ben Affleck ha tenido bastantes problemas graves de bebida. Se sabe que han distribuido por él. Ah, ok, entiendo. O sea, le tomó la copa a ver si es que tenía alcohol o no. Sí, sí. Entonces, eso se ha convertido en una imagen viral. Como siempre hablamos de lo viral, quería ponerte al día. Muy bien. Lo he logrado. Eso no lo había visto. Yo no había estado pendiente de eso en la semana. Ah, chico, qué cosa. Sí, sí. Entonces, hay Jennifer Lopez que pone mano dura y lo sabe. Bueno, me parece bien, hermano, concha. Claro. Oye, para que le dure. Para que le dure, porque, oye, la cosa no está como para que se nos vuelva a descarrilar yéndose a Las Vegas, a portarse mal. Ben Affleck, ven, por favor. Sabemos que extiendes español perfecto, hablas español perfecto. Pórtate bien, chico, aléjate, aléjate de los videos. Aléjate de eso. Ahora sí. Argentina 1985, mejor película internacional. Compite con una increíble película llamada All Quiet on the Western Front o Sinoa en el Frente que pueden ver por Netflix. Sé que la viste. Háblame de ella. Qué peliculón, hermano. Un peliculón. Cruda. Ojo, no es apta para todo el mundo porque es una película muy cruda de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Bajo la visión de un jovencito de 17, 18 años que vive... Paul Bomber. Paul Bomber. Guau, hermano. De verdad que me encantó. Yo no vi la original, la del año 1930, porque tengo entendido que está basada en esa película del año 1930. Está basada en realidad en una novela, en una novela de Erick María Remarquez, que se fue publicada en 1929, en 1930. Luis Mileson hizo la versión que se ganó el Oscar en esa época como mejor película. Y esta es la segunda versión de la novela. Ok, gracias. Gracias por la conversión. No, está bien, está bien, está bien. Ahora, pero de verdad, la vi, está en Netflix, o sea que es como más accesible para muchos. Es bastante fuerte, insisto, un poco cruda. Sí, pero... Guau, hay que verla. De verdad que me pareció una muy buena película con un excelente diseño de producción, muy buenas actuaciones. Y bueno, también, no sé, demuestra ahí un poco la parte humana, digamos, no así, de la guerra, ¿no? De una guerra, como fue la Primera Guerra Mundial. Quizás muy pocos tenemos algún tipo de, bueno, lo que uno sabe por la historia y ya. Pero uno dice, guau, que absurda. Bueno, es que ninguna guerra, ninguna guerra tiene razón de ser. Pero esta, de verdad, es totalmente absurda. Pues se matan allí entre ellos unos contra otros. Los que están en el poder toman las decisiones. Bueno, hay que verla. Hay que verla y que cada quien saque su propia conclusión. Lo que se llama sin novedad en el frente, en español, y en inglés, All Quiet on the Western Front, se llama en inglés. Así es, muestra la necedad del hombre, la necedad del hombre de insistir en ir a la guerra. Y bueno, ayer la declaración de Putin con respecto a Alemania, que ha enviado tanques a Ucrania, dijo, de nuevo estamos, somos atacados por los tanques alemanes. Y es que va a responder, no sé de qué manera, pero lo importante es que esa película nos pone en contexto acerca de qué pasa cuando los que están en el poder insisten en llevar a los jóvenes a las masacres, como la masacre que está ocurriendo en Ucrania. No se la pierdan, tal cual. No se la pierdan porque es el reflejo de lo que ocurrió en Ucrania. No ocurre. Está ahí en esa película llamada sin novedad en el frente, que seguro se va a llevar alguno o muchos de las nueve de las mujeres. Es lo que me llamaba la atención, porque yo decía, bueno, esta película, que te lo comenté la semana pasada, pero bueno, estábamos apenas recibiendo información de los nominados, es una película que tiene ocho nominaciones, si no me equivoco, y está nominada a Mejor Película Internacional. Y compite con Argentina. Entonces yo digo, bueno, pero si esta película tiene ya varias nominaciones incluidas, la Mejor Película debe ganarse, digo yo, por lógica, la Mejor Película Internacional. Pero puede que no prive eso, sino que Argentina me parece otro tipo de película superior en otros ámbitos, pero bueno, una muy buena competencia allí. ¿Qué piensas? Así es. Sí, pienso lo mismo que tú, solo que yo no saco la cuenta por las nominaciones, pero sí pienso, podría llevársela porque por la visión del director alemán, la guerra está eso en pleno, ¿sabes? Está caliente todo eso de la guerra de nuevo, que están hablando de la Primera Guerra Mundial. Imagínense cómo somos de, no quiero decir la palabra, los seres humanos que, o sea, algo que ocurre en 1929, una novela escrita en 1929, se pone de nuevo en la palestra a punto de ganarse el Oscar en el 2023, en medio de una guerra. Y lo que quiero decirle, una frase de Argentina 1985, que pronuncia Julio Estrasera, Ricardo Darín, pero su personaje se llama Julio Estrasera, Locos Estrasera. Él dice, el sadismo no es una ideología política, ni es una estrategia bélica, sino una perversión moral. Y por eso fue que llevaron a la cárcel a Videla y al resto de los militares que persiguieron a, bueno, a los guerrilleros y a la gente de la izquierda en ese momento. Pero no solamente fue que los persiguieron y los encarcelaron por sus crímenes, sino que como ocurre en Venezuela, y sigue ocurriendo, los apresaron, los torturaron y los asesinaron a muchos de ellos. Los desaparecieron. Entonces, este fiscal llamado Julio Estrasera, que está solo en el gobierno de Alfonsín, tratando de llevar esta importante labor adelante, de repente le colocan un fiscal adjunto, un muchacho de apellido Moreno Campo, y Luis Moreno Campo, y él viene con otro grupo de jóvenes que se convierten como los asistentes. ¿Cómo? Inexperto. Sí. Inexperto. Se convierte como los asistentes de Julio Estrasera, pero lo que hacen es realmente fenomenal, porque dentro de su inocencia juvenil, o sea, demuestran que esa falta de linaje político, o de piel gruesa que tienen los políticos, a veces es lo que tenemos que poner a un lado, ¿verdad? Para obtener resultados como esto, porque esto es parte de la historia argentina. No, no, y además que está muy, muy, muy bien, digamos, hecha la película, basada en estos hechos históricos, como bien comenta Víctor. Si los buscan, ustedes van a encontrar que todo eso que se habla allí, o gran parte, pues, se habla de hechos basados en la realidad, ¿no? Quizás alguno que otro habla algo de ficción, pero de verdad que es muy, muy buena la película como tal, y basada en estos hechos que, bueno, que fueron totalmente reales, y con personajes reales. Y las actuaciones, Víctor, bueno, Darín, por favor, de verdad que ese hombre es un actorazo. Un actorazo. Un actorazo. Pregunta que dónde se puede ver, creo que Argentina está en Prime Video. Argentina la vi en... Sí, en Prime Video. Yo te busco la información aquí, mientras tú continúas, porque creo que sí está en Amazon Prime, pues. En Amazon Prime. Ok, la otra película de la que vamos a hablar hoy, para que no lo hagamos tan largo, porque sé que no tenemos tanto tiempo, es Los Espíritus de la Isla. Ok. Colin Farrell y Brennan Gleeson hacen un trabajo increíble, dirigido por Martin McDonough, que además está nominado como mejor director. Colin y Patrick son estos dos personajes que están en una isla irlandesa, en medio de la guerra. Entonces, es como una metáfora de la guerra, porque ellos desde allí pueden escuchar los cañonazos, y saben que allá se están matando hermanos. ¿De cuál guerra hablamos? ¿En qué época es? En 1923, 1924, la guerra... Es una guerra interna en Gran Breta. Sí, es una guerra civil, no, es la guerra civil de Irlanda. Exacto. La guerra civil que sufrieron los irlandeses, y lo que ellos muestran es, ayer, todo estaba bien. ¿Cómo es posible? Porque en estos personajes, que son amigos, uno es súper, él está pendiente de ser bondadoso, el otro es un músico, y el otro dice, ¿cuál va a ser mi legado cuando muera? Ya estoy a punto de morir, voy a morir pronto, dice este violinista, llamado Colin, ¿qué voy a dejar? O sea, tengo que dejar una obra, como Mozart, dice él. Y el otro dice, no, lo que tienes que dejar es la bondad, no puedes dejar de ser bueno. Y el otro, que es el que interpreta Colin Farrell, quien también está nominado al Oscar, como mejor actor, es un tipo que por momentos parece que tuviera algún tipo de retraso, de lo, sabes, llano, positivo, tranquilo, es lo que le importa, es como un pastor, y le importa que sus vacas, que su burrita Jenny, y que sus animales estén bien alimentados. Ahora, pero me dijeron que la película es un poco aburrida, ¿te pareció aburrida? La película es lenta, ¿verdad? Porque el director, bueno, es parte de cómo el director la ve, pero recuerde que yo, o sea, por ejemplo, yo, yo, claro, yo sufro como todos ustedes, cuando una película siento que quiero que suceda algo que no pasa, ¿verdad? O sea, que tú dices lenta, pero yo, o sea, en realidad yo, yo cuando la estoy viendo, me monto en el carro del director para tratar de, como de sentir lo que él quiere que uno siente, ¿sabes? Yo no me aburro, por decirlo de alguna forma, sino que trato de buscarle, ok, quito la música, ya no suena nada, ¿qué está pasando? ¿Qué me quiere decir? ¿sabes? O sea, ¿por qué? ¿por qué? Pero guau. O sea, hay que verla con paciencia, pues. Sí, es una película, ok, desde mi punto de vista, esta película es una obra de arte, que si usted le parece que la película todo a la vez en todas partes, que tiene 11 nominaciones, es una gran película, desde mi punto de vista, esta película es cien veces, ¿sabes? Una película que podría llevarse el Oscar a la mejor del año. Entonces, esta película, véanla con amor, si le gustan los animales, véanla bien enfocados, porque el director habla, envía un mensaje a través de los animales, envía, aquí ya se habla, Sergio, mira, de los problemas mentales que se sufren cuando aumenta la edad de nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos ahí en muchos casos a lidiar con la locura, ¿no? Con la despedida, ¿con qué va a ocurrir cuando nos vayamos? Con la incertidumbre, habla de la amistad, habla de cómo los animales se convierten, o sea, los animales son una compañía increíble para los seres humanos, lo muestra ahí, muestra, habla de la traición, habla de muchas cosas, Los Espíritus de la Isla, una de las mejores películas del año, no se la pueden perder, y no vayan con espíritu crítico, a ver como si ustedes fueran directores, yo a veces veo, o leo, a mucha gente en las redes, o veo a muchos críticos hablando, que yo me pregunto siempre, ¿y tú qué has dirigido como para que te refieras así? No lo digo por serio, evidentemente que somos compañeros, yo digo los críticos, al final uno como espectador se convierte en un crítico inevitable, y más cuando uno ve tantas películas, a mí me encanta el cine, la veo y lo veo, lo disfruto, y cuando me aburro una película, ojo, no sé cómo mi esposa, porque mi esposa dice, no quita eso, yo no, yo la termino de ver, yo me obligo a mí mismo, tengo que terminar de ver esta película, me pasó con la de todo en todas partes, la de la película que tiene las 11 nominaciones, que yo decía, no entiendo nada de esta película, no la entiendo, no la entiendo, no la entiendo, y dije, bueno, tengo que verla hasta el final, concluyó la película, y me quedé sin entender muchas cosas, pero bueno, pero, bueno, ahí tiene sus cosas, pero por eso digo, cada quien, pues, digamos, lo ve en su óptica, mira, ajá, esta película que estábamos hablando, que estaba hablando Víctor, se llama The Bunches of Inisharing, o, la isla, ¿cómo es? Los espíritus de la isla, los espíritus de la isla, está en, es el nombre en español, está en HBO Max, no se la pierdan, y Colin Farrell, podría ganárselo Oscar, Brendan Gleeson, no creo que Colin Farrell se gana el Oscar, podría ganárselo, no sabemos cómo, eso está entre Brendan, y el chamo de Elvis, Austin Butler, Austin Butler, es de ellos dos, es de uno de ellos dos, seguro, mira, Vita, 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 yo también, es que yo no sé qué pasa con los realizadores de hoy, con las películas, que yo no sé por qué no dicen las cosas de una forma directa, bueno, ese director es muy interesante, porque no muestra exactamente, ese director es interesante, porque él hace que tú, trates de entender su mensaje, sin mostrártelo todo, no se acostó con nadie, no, ¿sabes? no muestra exactamente lo que está diciendo, tiene que ver esa película, esa película es otra obra de arte, contemporánea, por cierto que mencionan ahí a Gustavo Dudamel, cuando le hacen una sesión de fotografías, a la directora Lidia Tart, pero, sí, 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 esta directora Lidia Tart, no existe, por cierto, no existe, bueno, supuestamente no existe, o sea, no existe una directora que se llame Lidia Tart, pero ojo, lo que te voy a decir, está basada como en, Topfield, está mostrando allí, a los ególatras, a los que nos referimos, semana tras semana, aquí, en este programa, o en esta transmisión de tu canal, o sea, la egolatría de una estrella, sí, ustedes la pueden ver a través de la personalidad de Lidia Tart, así son, muchos de ellos, por eso a veces, la gente trata de como ponerse en el mismo sitio, pero, no estás en el mismo sitio, de Jennifer Lawrence, no está, Jennifer Lawrence, delante de mí mismo, no le da la mano a los periodistas, ellos, se pueden contagiar, y delante de mí mismo, el alfombro rosa sale corriendo, y abraza a ti, porque a él no le da gripe, no le da fiebre, y no te contagia el COVID, y es una tremenda actriz y tal, pero, tú sientes, cómo te ve por sobre el hombro, o sea, cómo ella siente que es más que tú, y eso le pasa a este tipo de estrellas, y a, oígame bien, a la mayoría. No, 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 eso, eso es verdad, lo evidencias, lo ves mucho en esta película, es cierto, es cierto, así que eso de que no existe el personaje, yo le diría, no, no existe el personaje Lidia Tan, pero ese personaje, ay papá, cómo existe, hay muchos personajes así, entiendo perfectamente, comprendo, la otra que vi fue el Triángulo de la Tristeza, Triángulo de la Tristeza, ajá, también un poco manejando esto de los estratos sociales, y de cómo, bueno, puede ser perfectamente, es que es increíble, de verdad, yo creo que, es que a mí no me gusta mucho soplarle a la gente la película, pero sí, esa es una película que tiene que ver, lo que yo creo que se lo comenté la semana pasada, no entendí el final, este, pero bueno, está abierto como para muchas interpretaciones, ¿no? Creo que últimamente ponen unos finales, estos realizadores, como para que uno empiece como que, ajá, ¿será que significó esto? ¿significó esto? ¿significó esto? Y entonces termina uno buscando en Google, ¿qué significa el final de tal película? Ayúdenme. Ayúdenme. O lo pregunta, o lo pregunta, yo no sé si tú sabes, Víctor, de esta nueva, este nuevo chat, de inteligencia. Chat GPT. ¿Ah? Chat GPT. El chat GPT, exacto, el GPT. A ver, preguntarle ahí, explícame el final de la película, porque de repente. Eso está bueno, chat GPT, la inteligencia artificial nos ayuda. Voy a empezar esa andoroma, Sergio de crítico de cine, esta película es un poco extraña, y la otra no la entendí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo estoy viendo como espectador. Mire, tienen que ver esta película, a mí en realidad no me mató, igual que no me mató, y no soy de decir eso, pero tengo que decir, es decir, si tú comparas Elvis, y comparas Tark, con los espíritus de la isla, y si no vean el frente, esas son mis favoritas. Hay otras, ¿verdad? Hay otras que podría decir que son mis favoritas, pero esas son mis favoritas hasta ahora. Pero, de verdad, no sé qué hace, 11 nominaciones, todas las veces, en todas partes, una exageración, no va a ganar mejor película para mí. Pero el Triangle of Darkness, esa es la que va a ganar. Si esa película gana, te brinda una cena, los ángeles, te brinda una cena, cosa que es difícil. Y yo creo que gane esa película, por mí, o por mí, que para mí, debería ganar The Favourites, pero, porque me encantó la película. Claro, como hablas tú, como realización, quizás, la de los espíritus de la isla, o la misma Tark, puede ser más impactante, o Elvis, que es fascinante la película. Es fascinante. Bueno, si por mí fuera, ganaría Top Gun, porque es la que más me ha gustado, la que más me generó. Pero, pero al final, creo que, creo. A Tom Cruise también le generó. ¿Cómo? A Tom Cruise, es la que más le generó. Pero creo que es la que, la que va a ganar, es la de Everything, Everywhere, All at Once. No sé por qué tengo la impresión de que le van a dar este año la mejor película a esa. No sé. Vamos a ver. Sí. Bueno, vamos a ver. Eso me gusta. Me gusta, me gusta todo esto, esto que se está creando, esta expectativa. El director de Triangle of Sadness es el sueco Rubén Oslo. Se había ganado la palma de oro, se la ganó de nuevo, se la había ganado en 2017 con una película llamada The Square. Ha hecho otras películas, los críticos dicen que se repite. La han criticado bastante, pero fuertemente hay algunos críticos que se preguntan por qué esta película está nominada como mejor película, o sea, no debería estar nominada como mejor película, aunque es una buena película, no se la pierdan. Tiene un influencer, un modelo, varios rusos de estos que apoyan la guerra al estilo, que apoyan a Putin. Un capitán de barco marxista e interpretado muy bien por el genial, increíble Woody Harrelson que cada día está más loco y cada día lo hace mejor. O sea, es tremendo, tremendo capitán de barco. ¿Y dónde me dejas a la chica asiática? ¡Wow! ¡Qué papelazo! Un papelazo, un papelazo. Entonces, si quieren conectarse con esa capitana y con el capitán, no podemos decir spoilers, pero si quieren conectarse con ellos y con lo que va a suceder en este crucero al estilo del Titanic, no se la pierdan. Triangle of Sadness, excelente película, maravillosa, y tiene todo. Tiene crítica a la moda, crítica a los influencers. Me gustó cuando la chica toma fotos y luego no prueba la comida, cosa que no es un spoiler, sino que si está hablando de influencers, aquí lo hacen ellos. Pero es verdad, es verdad. Sí. Y bueno, todo lo demás que ocurre ahí es de verdad una locura y yo creo que con esta pues cerramos nuestra participación del día de hoy. Creo que nos preguntan ¿qué recomendación nos hacen? Miren, traten de ver todas las que puedan del Oscar, poco a poco, una por una. Pueden ver la de La Guerra, ya saben, es cruda, para quienes no les gustan ese tipo de películas, no la vean porque es fuerte, pero no sé, o la adelantan porque hay imágenes fuertes. La gran ave adelanta todo. No, bueno, no, 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 es fuerte, es fuerte, es fuerte, pero es muy, wow, es muy, de verdad, te lleva, te lleva, no sé, te hace reflexionar muchas cosas, insisto. All Quiet on the Western Front o Sin Novedad en el Frente. Avatar, hay que verla en el cine. The Banshees of Inecering o Los Secretos, no, ¿cómo es? Los Secretos de la Isla. Los Fantamas de la Isla, ¿no? Los Fantamas. Los Espantos de la Isla, ya te voy a ver, así como está traducido. Los Espíritus de la Isla. Los Espíritus de la Isla. Esa. Elvis, por supuesto, Everything Everywhere, All At Once, en todos lados, en todas partes, todo, en todas partes, a la vez, todo eso. Exacto. The Fairloman Star es la de la pianista, de la directora, perdón, de música, en la que hablaba Víctor hace rato, Top Gun, la de la Aero of Sadness, y quiero ver Women Talking, que no está en streaming, por cierto, la he buscado, no la consigo en ninguna plataforma, creo que no está en streaming. Yo no la evito, hay que ir al cine a verla entonces. Y vi una película que no está nominada a Mejor Película, pero sí tiene una, creo que la nominación a Mejor Actor, que es una película británica, que se llama After Sun. Ah, tenemos que ver After Sun. Yo la vi, yo la vi, y también, wow, es una visión, también es una visión muy íntima, muy personal, y que también es muy reflexiva, un poco sobre la salud mental, por cierto, Víctor, creo que los directores han decidido como que tomar en cuenta mucho este tema de la salud mental. Muy, me pareció una película muy bien planteada, muy bien manejada, aunque también nos deja un final un poco extraño que hay que buscar en la, digamos, la explicación. Me voy hoy, gracias, Víctor, nos vamos, porque nos vamos listos, por hoy, ¿ok? Cuídense mucho, bendiciones, y que tengan un feliz fin de semana lleno de películas y grandes producciones, no se las pierdan, ahí están todas. Dale, brother, fuerte abrazo, y gracias, de ser, igual, se te quiere, igualmente.